¿Qué haces querido? Bien, acá tironeando. No sé si definirlo en semanas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo al año pasas en el Uruguay? ¿Más de lo que imaginamos o menos de lo que pensamos? No, depende del año, ¿no? No todos los años son iguales, pero yo este año estuve desde febrero y marzo estuve en Brasil haciendo una película y después en abril, a mitad de abril fui para la miniserie y volví hace dos semanas o tres. ¿Cómo surgió lo de Supermax para vos? Me llamó Daniel Burman. Me mandó un correo, un mensaje, no sé, no sé cómo, no sé por qué me eligieron, no tengo ni idea, pero fue designación directa, digamos, me dijeron. Ya para el personaje asignado. Sí, se ve que tenían ese personaje y nada, me dijeron las condiciones de laburo, con quién iba a trabajar, agarré al toque, ¿no? Inmediato. Bueno, y es un orgullo para nosotros, ¿no? Sin duda. Para la tele como empresa participar de esto, que además también tiene que ver un poco con el surgimiento, porque, a ver, son muchos países, cada uno, digamos, postula su candidato y por ahí aparece la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, supongo que también el hecho de tener un poco de experiencia trabajando en Brasil, también habrá sumado, no sé. Pero, pero nada, bueno, nada, este... Y es en habla hispana, ¿no? Es hablado en español. Es la primera vez que Globo hace algo en español enteramente. Claro, una de las cosas interesantes de estar en este proyecto en particular es esa, ¿no? Estás abriendo un mercado, hay un montón de empresas asociadas muy interesantes y además estás hablando en español por primera vez en un producto Globo. Es como muy, muy... Bueno, y Daniel Burman, que además es un señor con mucho prestigio y que es un director muy reconocido. Entonces, eran muchas cosas las que lo volvían interesante al proyecto. ¿Y lo que fue, era lo que realmente te imaginabas? Sí, sí, sí. Obviamente las cosas se corren de lugar, hay muchas cosas que se van moviendo de lugar. Vos llegás con una idea, cuando vos lees los guiones, construís en tu cabeza mentalmente, ya vas construyendo una cosa que de pronto no es exactamente la que necesitan de vos. Porque a su vez, cuando vos trabajaste, el equipo del reality son ocho participantes más el conductor, que es Santiago Segura. Entonces, cada participante debe tener una impronta bien propia, ¿no? Una, diferenciarse del otro. Entonces, a veces te piden que te corras un poquito de lugar para, justamente, para desmarcarte del grueso, ¿no? Pero bueno, es parte de la dinámica del juego. Ya se sabe que vos vas con una idea y que después de esa idea se modifica en el trabajo. Vamos a googlearte. Queremos googlearte porque tenemos un montón de imágenes. Te pedimos que pases aquí, en el cosadito de la pantalla. Por acá atrás. Tenemos muchas imágenes, ¿eh? Esas tienen que ver con Supermax. Ahí están, aquel rincocito. Con esa prisión de alta seguridad. Pero bueno, vamos a googlearlo a César Troncoso, que como se imaginarán, cuando vos ponés en Google el nombre de César, aparecen un montón de fotos, ¿no? Y vinculadas a distintas producciones cinematográficas. Arrancamos con el viaje hacia el mar, mirá. Qué lindo que no hay nada en policiales, ¿no? Está todo... Todo mostrable. Todo actoral. Todo actoral. Todo mostrable. Bueno, acá una de las imágenes, ¿no? De la película que recién acaba de decir Ale. Sí. El viaje hacia el mar, aquí. ¿En qué año fue el viaje hacia el mar? 2003. Esa es la primer peli que yo hice. Tenía 40 años ya. O sea que tengo 13 años de carrera, digamos. Vamos a poner una que es tan diferente mejor, ¿no? Sí, ahí están. Sí, ahí está. Todos los actores que participaron contigo. Que además da mucho placer, mucho placer trabajar con esta gente, ¿no? Bueno, Arana, Arana era un maestro, pero estaba José, Cactor Guido, Calcaño, Del Grossi. Nada, yo estaba muy feliz. Pasé... Yo disfruto mucho en general, sobre todo porque me sigue resultando muy raro, yo qué sé, laburá con Hugo Arana o laburá con Cecilia Roto. Yo digo, pucha, viste... ¿Y esa fue tu primer película en el cine? Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Estuvo buenísimo, buenísimo. Obviamente después fui adquiriendo un oficio que ahí no tenía, pero muy piola, muy piola. Y linda gente. Pero además ha sido protagonista, perdón, Andy, de la evolución del cine, ¿no? Uruguayo, ¿no? Sí, bueno, no, había algunas cosas, ya había algunas experiencias anteriores, pero después que yo entré, digamos, después con esta y con el baño del papa, me instalé bastante bien, ¿no? Igual hay otros actores, Suárez, Guccini, Keroleán, hay unos cuantos. Unos cuantos que aparecen. Le da no sé qué. Sí, Keroleán, aunque no parezca. Estabas hablando recién que todavía te llamaba la atención esto de trabajar con actores internacionales también, como es Cecilia Roth. Pero vos hoy ya sos una artista internacional, ya hace varios años. ¿Es un poco la humildad del uruguayo? ¿Nos cuesta asumirlo o es algo particular tuyo? ¿Cómo lo sentís? Bueno, no, uno viene con traumas propios, ¿no? Yo no podía decir que todos los uruguayos son unos traumados como yo. No, yo creo que el uruguayo es un, en grosso modo, es un tipo de bajo perfil, ¿no? En general. Lo cual no quiere decir, yo a esta altura, al principio, yo, por ejemplo, sí, me tiraba medio abajo y eso. Ahora tengo como esta actitud de bajo perfil, pero también me doy cuenta de que, bueno, algunas cosas estoy consiguiendo ya a esta altura del partido. Claro. No viene dando la sensación de que tenga que pedir mucho permiso. No estás arrancando. Sí, yo también, ¿viste? ¿Qué te dejó el baño del Papa? A ver, vamos a elegir una imagen. A ver, una de las imágenes. ¿Cuál te gustaría elegir de todas estas? Para no elegir... Ahí hay un baño, ¿no? Estoy chequeando un baño. Acá, ahí está, ahí está. Y la ficha es linda. Trabajo en Brasil. Yo trabajo en Brasil por el baño del Papa. Ajá, sí. Yo tengo continuidad de trabajo en el cine, creo yo, por el baño del Papa. El viaje hacia la mamá estuvo genial como punto de arranque, pero la película que me dio un poco más de proyección y en Brasil se vio mucho y ganó Gramado, ganaron cinco premios en el festival de Gramado, fue el baño del Papa. Sí, te vas a una escena particular así. ¿Cuánto tiempo estuviste sentado en ese baño? No, esa la hicimos rápido, esa es en Vallé, es un baño de verdad que existe del lado brasilero en Vallé. Es el tipo yendo a ver el baño para ver cómo construye el otro en la puerta de su casa. Bien, era un testeo. Ahí, sí, hay algunas escenas cortas y después, bueno, el recuerdo que más tengo de esta peli, más allá de lo lindo que pasé, es la cantidad de kilómetros que hice en esa bicicleta. Eso te quería preguntar, más allá de la película, de la parte actoral, lo que te debe de dejarte estas experiencias, de recorrer el país, de conocer la gente, el lugar, de las historias. Bueno, para mí, o sea, digo, más allá de que yo necesito cobrar un caché más o menos decente para vivir cuando vuelvo a Montevideo, yo incluyo, yo siempre, para mí, parte del pago es melo, aseguar, laburar en Río de Janeiro, yo con eso ya estoy sintiéndome pagado. Es capital. Y es ganancia, es ganancia. Has interactuado con un montón de actores, también de actrices. Vamos a elegir una en particular, que es Natalia Oreguiro, otra compatriota. Acá está. Con quien compartiste infancia clandestina. No, ese es Ernesto Alterio, aquel es Ernesto Alterio. Con Natalia, bueno, están las de la auto, la del automóvil. Sí, infancia clandestina, una película lindísima, además, en la que Natalia hacíamos de montoneros. Una cosa muy rara, ¿no? Dos uruguayos haciendo montoneros. El tercero era Ernesto Alterio, el hijo de Héctor Alterio, que tiene un papel divino, hacíamos de hermanos. Y fue también una peli que, en Argentina yo tengo poca cosa hecha. Hice XXI en su momento acá en Uruguay, pero es una peli argentina. Infancia clandestina, y ahora hace poquito con Julio Chávez y Pilar Gamboa, hice El Pampero, que todavía no se estrenó. ¿Cómo definirías a Natalia Oreguiro? Es una laburante, una trabajadora. Yo, digo, es una buena persona, es una buena actriz, pero básicamente a mí lo que me impresionaba era su capacidad de trabajar. Hay una escena en la película en que ella entrega armas y las tiene que desarmar sin mirarlas, ¿no? O sea, y ella ensayó, yo hago eso y miro el arma, seguro. A mí no me da, mi capacidad de trabajo es menor. Y ella hacía tac, 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 y desarmaba el arma y se la entregaba descargada al tipo, al otro, al guerrillero al que se las daba. Y ella lo ensayó eso, yo me acuerdo que ella lo ensayó y lo ensayó y lo ensayó, lo ensayó. Tiene una capacidad de trabajo, una capacidad de superación muy alta. Y además es muy buena gente y además es muy buena actriz, está muy bien en la infancia clandestina. ¿Es la de la telenovela Flor del Caribe, no? Sí, sí. Me acuerdo que hacía de mafioso, ¿no? La que está con el teléfono, ¿no? Esta de teléfono, ¿no? Sí, soy... Después fuiste, pusiste bueno, al principio era el malo, después terminaste bueno. La magia de la televisión. Me acuerdo que te veía así. En esta que está acá abajo. Sí, después me puse malo, después me puse bueno. Al principio era un tipo muy malo y después me fui volviendo bueno. Me gustaba más la opción malo. ¿Te gusta más el papel de malo que el de bueno? Y en ese contexto me hubiese parecido más interesante desarrollar el costado terrible del personaje, más que su bondad. Nada, hay dinámicas dentro de la propia novela y con el autor y con el... Que no es uno solo, que es un grupo que, bueno, que llevaron al personaje para ese lado. Yo te digo lo que me hubiese gustado en su momento, pero bueno, también estuvo bueno lo que pasó. César, vos estás ya involucrado en el mundo globo, ¿no? A partir de algunas novelas, vamos a hablar ahora de Supermax, pero ¿qué cosas te siguen sorprendiendo de la manera de trabajar de los brasileños en el rubro? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que Estudios Globo, ahora creo que se llaman Estudios Globo, en vez de Proyac, tienen y es la increíble capacidad que tienen de esas ciudades escenográficas. Vos, estábamos ahora en Globo, en la prisión, y al lado, en Globo, digamos, el estudio nuestro era la prisión de máxima seguridad que se veía hace un rato aquí. Sí, en la serie. Pero al lado, estaban haciendo una miniserie para la noche que se llama Libertad de Libertad, y tenían un pueblo entero. A mí siempre me impresionó, por ejemplo, cuando conocí la ciudad escenográfica de Flodio y Caribe, lo que me impresionó a mí fue que vos tenías la capacidad de dar la vuelta a la manzana. No son ciudades escenográficas chatas. Claro. Sino que vos da la vuelta a la manzana, tenés dos cuadras. En 3D. Eso a mí me sigue impresionando, ¿viste? El realismo con el que construyen esos decorados es impresionante, tiene una calidad increíble. Este es el hipnotizador, ¿no? Este es el hipnotizador. De una serie de HBO, ¿no? Ahí está con Esbaraglia. Sí, con Esbaraglia, con Chico Díaz, con Bianca Comparato, el chino Darín, Marilu Marini, un el encaso. Una invitación divina tiene, aparte. Roberto Suárez. Filmada acá, ¿no? Sí, sí, aparentemente se viene una segunda temporada. Sí, yo hacía el dueño del hotel donde se hospedaba el personaje de Esbaraglia. Y bueno, nada, también una experiencia increíble. Linda ambientada, mala invitación, ¿no? De la época y todo, ¿no? Unos niveles de calidad altísimos. Nada, también padrón HBO, ¿viste? Que es muy alto. Y es muy increíble lo que se consigue acá con nuestros técnicos y con nuestros actores. César, ya estás viajando muchísimo a hacer películas, a hacer series. Y una pregunta que surge es, ¿por qué seguís viviendo en Uruguay? Más allá de que te llaman de varios lugares y vas a viajar a Brasil y vas a Argentina. Primero que siempre tengo ese temor de que en algún momento el laburo se corte, ¿no? Los brasileros se van a dar cuenta que existen, yo qué sé, más actores que hablan español. Te invitamos a que te sientas atrás. Y me van a alargar en cualquier momento. Esa es una paranoia que yo tengo. Y la segunda cosa es que yo tengo una mujer y una hija. Mi mujer trabaja, es psicóloga y trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social. Realiza un trabajo que le gusta. Y entonces me da no sé qué, ¿viste? Porque, o sea, ¿qué la transformás? En señora de playa, no sé, en una señora que no hace nada por acompañarme a mí. Me parece que no da. Y lo mismo me pasa con mi hija que tiene 18 años. Me parece que no es una edad en la que está bueno desarraigarla y sacarla de un contexto para llevarlo a otro país que de pronto habla otro idioma. Si surge algo en Estados Unidos, en Hollywood, por ejemplo, ¿sí te dirías? Si surge algo en Hollywood... Te cambié la cara. Si llega a surgir algo en Hollywood, me olvido de que tengo mujer e hija. No, si llega, no va a suceder. Yo no sé inglés. Bueno, tampoco sabías portugués y aprendiste, ¿no? Bueno, no, si llegara a pasar eso sería muy placentero, ¿no?, tener esa opción. Obviamente, estás trabajando en un lugar que para esto de hacer cine es central. Pero también depende de las condiciones, yo qué sé. No haría lo que hizo Ricardo Darín que en su momento... Que cerró la puerta. Pero él podía, él puede hacerlo, él puede hacer lo que desea, ¿no? Claro. Puede hacer lo que quiere. ¿Cómo se llama tu personaje en Supermax? El Cholo, el Cholo Bernasta. El Cholo, muy bien, el Cholo. Entonces lo vamos a descubrir muy pronto al Cholo. ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué te hiciste? Yo, este, en la previa, en la previa pasé un tiempo en la cárcel y, este, y nada, y voy a participar. Ajá. Voy como participante del Real, digamos, ¿no? Ahí está. Hay otra gente que tiene otros intereses creados con esa cárcel, pero yo no. Muy bien, muy bien. Bueno, mucho éxito en todo, ¿no? En Supermax y en lo que va a seguir viniendo, sea en Brasil, Argentina, nuestro país o, por qué no, en Hollywood, ¿no? Claro que sí. Está lejos, pero no es... Ojo, ojo, que sigue... Cosas más raras se han visto, ¿no? Sigue, sueña cosas y después se cumple. Te conseguimos el abogado. Digo, te conseguimos el abogado. Nos despedimos a César Troncoso, ¿eh? A César Troncoso. A vos, Gustavo, César. Gracias. Muchas gracias. Un placer, Tenabo, un placer, Tenabo. Bueno, muy bien, momento de agradecimiento. Agradecemos a Vía Estética por acompañarnos y les contamos...